Ahem, hola, soy Tim. En este anime vas a ver como un tipo es tratado como basura y como un reverendo inútil desde que era un niño, pero en realidad ocultaba una habilidad única, que pensaba que no servía para nada, pero esconde un gran secreto, el cual hará que poco a poco se vuelva más poderoso, pasando de ser una burla a ser el más fuerte, en donde estarán involucradas armas, peleas épicas y una chica a la cual él ama y quiere proteger. Todo empieza en un mundo en el cual existen diferentes tipos de monstruos, y cada persona tiene un nivel, pudiendo subir niveles y habilidades poco a poco, hasta convertirse en alguien más fuerte. La forma de subir niveles es matando monstruos, básicamente como si fuese un juego. Acá nos presentan a nuestro prota, Fate, el cual trabaja siendo guardia del castillo sagrado de un pueblito, en el cual viven caballeros que se encargan de matar a los monstruos de este mundo. Lo malo es que a pesar de que trabaja de guardia nuestro prota, es demasiado débil, al punto de que todas sus habilidades están con un punto, y encima nació con una habilidad llamada Gula, la cual hace que siempre tenga hambre. Lamentablemente, gracias a esto, nuestro prota siempre ha sufrido burlas y que le hagan bullying. Un día, mientras terminaba su turno, aparecen tres caballeros sagrados, los cuales son conocidos como los hermanos Berlick. Estos tipos son altos hijos de fruta, literal. Porque lo tratan re mal a nuestro prota, tirándole su salario al piso, pateándolo, golpeándolo, y diciéndole que es alto débil y alto inútil. Ah, les cuento que en realidad, estos tipos son los que deberían estar trabajando de guardias. Pero como son tan agrandaditos, le dieron el trabajo a nuestro prota, ya que lo vieron re pobre, y así ellos pueden boludar por ahí. Pero tranquis, porque de repente, aparece la waifu del anime para detener a estos pelotudos. Esta chica, la cual también es una caballera sagrada, llamada Roxy Hart. Esta chica prácticamente le dice a los hermanos Berlick que son altos bobos, y que esa no es la forma de actuar de un caballero sagrado. Así que los tipos, se van. Mientras la waifu ayudaba a levantarse el prota, él la mira recón de remir embobado. La chica le dice que si lo vuelven a tratar mal, que lo avise. Y ella lo defenderá, dejándolo re loco. A la noche, después de ir a un bar, nuestro prota vuelve re triste hacia su casa, deseando haber nacido sin esa habilidad de gula. Y habiendo sido mínimo un guerrero o algo así, de repente, nota que el mismo castillo que cuidaba, se estaba metiendo un ladrón. Así que corre para ir a avisarle a Roxy, que estaba ahí de guardia porque le tocaba chambear. Le avisa, y la chica se mete al castillo para tapar al ladrón, dejando a nuestro prota solo para cuidar la puerta. Pasa un ratito, y vemos que el ladrón se estaba escapando. Nuestro prota iba a huir, pero se arma de valor, pensando que si lo deja huir, le causaría problemas a Roxy. Así que usando la lanza que tenía en la mano, no, atraviesa al ladrón matándolo. Pero ocurre algo, a nuestro prota le sale que se activó su habilidad de gula, y adquiere nuevas habilidades. Una de esas es la telepatía, lo cual lo deja full confundido. Roxy sale del castillo y como ve que el prota logró matar al ladrón, se lo reagradece. Pero, de la nada, nuestro prota se da cuenta que mientras ella hablaba, puede leer sus pensamientos, confundiéndose todavía más. La waifu como agradecimiento le ofrece dejar de laburar para los hermanos, y empezar a trabajar para su familia, los hearts. A lo cual obviamente dice que sí. O sea, nuestro prota se fue a trabajar con ella, no ella con nuestro prota. Porque medio que quedó medio rarito. Cuando llega la nochecita, vemos que Fate vive literal en la miseria. Cuando mira sus estadísticas, se da cuenta que todas aumentaron un montón, sintiéndose más fuerte. Incluso puede ver que ahora tiene telepatía y evaluación, como habilidades nuevas. Se pone contento pensando que ahora sí podría matar monstruos. Al otro día, nuestro prota re feliz va a comprarse una espada para poder pelear. Pero el vendedor le dice que es alto pobre, y con la plata que tiene, que son dos moneditas locas, solamente le alcanza para las espadas más malas de todas. Nuestro prota, gracias a su habilidad de evaluación, puede conocer las estadísticas de cada una de las espadas. Y de repente, hay una espada negra que le llama la atención. De la mismísima nada, esta espada le empieza a dar a nuestro prota, gracias a la telepatía, diciéndole que la compre. Ya que le dice que lo puede ayudar a ser más fuerte, porque le dice que son reparecidos, en que ambos parecen descuidados y tratados como basura, pero que no lo son. Al ratito, nuestro prota va a un campito a entrenar. Se le aparece una banda de goblins, los cuales lo atacan, pero por suerte, usando la espada, los mata uno a uno. Mientras activa su habilidad gula, y se va haciendo cada vez más fuerte. Nuestro prota mira que todas sus estadísticas subieron un montón, y encima tiene habilidades nuevas, pero sigue en nivel 1. La espada que nos revelan que se llama avaricia, le explican a nuestro prota que su habilidad, en realidad, es una de las más fuertes que existen. Debido a que a pesar de no subir niveles, cada vez que mata a un enemigo, puede robar sus habilidades, y mejorar sus atributos. Eso explica por qué ahora es más fuerte, y ya no tiene hambre. ¡Zarpado, boludo! Literalmente está buenísimo el poder. Más no podía pedir. Eso sí, la espada le recomienda que no le diga a nadie de su verdadero poder, ya que su habilidad está demasiado rota, y podría traerle problemas. Luego de obtener una recompensa por matar a los goblins, nuestro prota y la espada iban a comer algo tranqui. Hasta que de repente, sin querer, se chocan con un tipo, el cual de la mano tenía secuestrada a una niña, que disimuladamente le pide ayuda a nuestro prota. Encima, nuestro prota se da cuenta que este tipo ocultaba su poder con una habilidad llamada camuflaje. Nuestro prota lo sigue y vemos como este hijo de recontarremil fruta estaba torturando a la nena. En un flashback, nos enteramos que en un orfanato, les enseñan que los poderes que tienen cada uno, como el gula en el caso de nuestro prota, se llaman skills. Y sí, los nenes que viven ahí, lamentablemente, tienen skills muy débiles. Y sí, la nena secuestrada viene de su orfanato, y su nombre es Sahara. Volviendo con Sahara, el pelotudo ese la seguía torturando. En un momento se va, y nuestro prota aprovecha para tratar de sacarle a la nena. Pero, es descubierto. Nuestro prota finge huir para que el otro piense que es débil. Entonces aprovecha un momento de distracción, para clavarle su espada. Fate obliga al tipo a confesarle quién lo mandó a secuestrar a la nena. Y el tipo confiesa que el que lo mandó, es uno de los tres hermanos Belric, llamado Hado. Al ratito, nuestra prota invita a Sahara a comer, poniéndola re feliz, ya que como vive en un orfanato, es la primera vez que come carne. Sí, parece muy loco, pero bueno, al parecer hay gente que la primera vez que come carne. Después nuestro prota la devuelve al orfanato, y la nena le da las gracias, logrando emocionar a nuestro prota, ya que es la primera vez en su vida que le dan las gracias. Le dice a Sahara que no importa que tenga una skill débil, aún así debe ser feliz y enfrentar lo que sea. Al rato cuando el prota se va, la espada le dice, Che, pibe, vos mañana no tenés que ir a laburar para Hart. Comprate ropa que te ves como alto vagabundo, dale. Uh, tenés razón, dice el prota. Nuestro prota va vestido full facha a la casa de los Hartz, donde la recibe Roxy, para que empiece a trabajar como guardia. Ah, no les dije, en este mundo existen 5 familias reales. No se nos revelan todos los nombres todavía, pero dos de esas es la de los Hartz, la familia de Roxy, y los Belric, de los hermanos boluditos. Volviendo, gracias a que Roxy visita la tumba de su padre, nos enteramos que murió hace 5 días. Apa, hace re poquito. Roxy explica que su padre falleció peleando con un dragón celestial, en Galia, un lugar que está lleno de monstruos, en el cual los caballeros son enviados para derrotarlos. Y sí, la sucesora de la familia era Roxy, así que ahora será la líder de los Hartz. Pasa una semana, y vemos que nuestra prota ya anda chambeando en los Hartz, pero no solo de guardia, sino que también en otras tareas, como cortar el pastito y demás. Básicamente es un... hace todo. Un mucamo, un jardinero, no se me ocurrió más nada. Roxy lo invita a tomar el té, y nuestro prota va. Así que se nos revela que el padre de nuestro prota también falleció, y fue asesinado por un monstruo, igual que el padre de Roxy. De la nada, nuestro prota se desmaya. Cuando despierta, se encontraba en su cuarto, con una nota de Roxy, diciéndole que descanse. Nuestro prota le pregunta a Grid, o sea, su espada, que la empezó a llamar así, así que de ahora en más, a la espada le vamos a decir Grid, ¿ok? Recuérdenlo, porque... se van a confundir si no. Le pregunta a qué le pasa. Grid le explica que gracias a su habilidad, nuestro prota sí o sí tiene que devorar almas, porque si no, se morirá de hambre, o atacará cualquier cosa que se le cruce en su camino. Y no solo eso, mientras más fuerte se haga, más hambre va a tener. Vemos que el hambre se puede manifestar en el color de sus ojos, poniéndolos rojos. Gracias a esto, a nuestro prota se le hace más fácil poder salir a cazar, ya que puede seguir el rastro de las presas. Boludo, literal tiene de todo nuestro prota, literal está armado hasta los dientes, boludo. Y encima recién es el principio, porque cada vez puede robar más habilidades, o sea que... demasiado roto. Face sale a matar goblins para dejar de pasar hambre, pero no es suficiente, así que se adentra a un bosque para matar a más, y consigue sacchar su hambre, hasta que de repente se le aparece el rey goblin, el cual tiene la habilidad de curación. Nuestro prota pelea con el rey goblin, parecía que se le complicaba, pero al final logra cortarlo y matarlo, robándole su habilidad. Gracias a sus nuevos atributos, Grid puede subir de nivel y cambiar su forma, ahora pudiendo ser un arco re poderoso y re fachero. Así que, joya. Después una intrusa se quería meter a la mansión Hart, nuestro prota le iba a sacar a la chucha, pero resulta que esa chica era Roxy, la cual estaba vestida de otra forma. ¿Por qué? Ella explica que está vestida así, debido a que de vez en cuando le gusta salir a inspeccionar a la ciudad, y se vista así, porque así nadie la reconoce. Nuestro prota queda sorprendido, ella aprovecha para pedirle que salga con ella a la ciudad, y él la acepta. Pásale el rato juntos, mirando comercios, comiendo uvas y esas cosas, básicamente teniendo una cita, hasta que aparece un caballero sagrado, el cual se molesta por el ruido del estómago de nuestro prota, empezando a molestarlo. Por suerte con Roxy finge a ser novios, diciendo que el ruido era porque no había desayunado. Y se van. ¿Vieron gente? Por eso no se tienen que olvidar de desayunar. Y más, si ven un resumen de ti y me trae desayunan. Aunque suelo subir los videos a la tarde, depende de donde me vean, pero sería la merienda, pero no importa, se entiende igual. Che, cambiando de estima, ¿cómo podés ser tan rompehuevos de que te moleste el ruido de la panza de un chabón? Tenés que tener ganas de romper los huevos literal, no puede ser tan molesto. Pero bueno, ¿qué será hacer? Hay gente para todo. Al rato Roxy le confiesa a Fate que la verdadera razón por la cual se infiltró en la ciudad es porque escuchó rumores de que un monstruo ha estado matando a Goblins y lo quiere encontrar. Obviamente no es un monstruo, es nuestro prota. Incluso nuestro prota escucha por medio de la gente que alguien ha donado una gran recompensa por matar a Goblins al orfanato que vimos antes. Todo esto hace que el pueblo esté en alerta del supuesto monstruo. Roxy le pregunta a nuestro prota si conoce a algún guerrero que pueda haberlo visto. Nuestro prota lo lleva a un bar que solía ir antes y el dueño del bar explica que la gente podría dejar de venir al pueblo debido al miedo de encontrarse al supuesto monstruo. De repente llega un viejito el cual es un conocido de Fate y cuando charlan les explica que los caballeros sagrados están buscando a este monstruo porque lo están empezando a ver como una amenaza. Al rato, luego de que le dieran mantenimiento a Grid, los protas salen de la ciudad y se encuentran con los hermanos Belric que ahora sí me sé sus nombres así que se los presento. El de pelo rosa se llama Memil el de pelo corto ojado y el otro de pelo de honguito se llama Rafale. Estos tipos estaban torturando a un niño. Nuestros protas por suerte lo salvan y mandan a la chucha a los hermanos. Nuestros protas entonces ayudan al nene a buscar a su madre. En eso vemos un mini flashback del pasado de Fate. Cuando murió su padre y él se mudó a la capital también estaba perdido. Pero por suerte una caballera la cual era muy parecida a Roxy lo cuidó quedando muy agradecida con ella y preguntándose dónde estará ahora. Finalmente encuentra la madre del nene así que God cuando vuelve a casa el prota le pregunta a Grid qué puede hacer para matar a monstruos sin que Roxy se entere por obvias razones. Grill le sugiere que compre una máscara mágica la cual tiene la habilidad de que las personas no lo reconozcan. Entonces en la noche vemos cómo nuestro prota sale de cacería con su máscara y los demás caballeros le ponen de apodo cadáver. Al otro día nuestro prota y Roxy se dirigen a la otra casa de Roxy donde tiene los campos donde cosechan uvas y la venden. Básicamente es millonaria Roxy. Al llegar conocemos a la madre de Roxy Aisha que ni bien mira a nuestro prota le dice Che muchachito Aisha dice que lo preguntó si le gusta como superior. Nuestro prota entonces a rodilla le dice que estaría encantado si pudiera servirle a Roxy de por vida cosa que la deja. Roxy se murió de la vergüenza así que se fue corriendo. Al rato mientras nuestro prota ayudaba a cosechar uvas uno de los trabajadores le confesa a Roxy que desde que es caballera viene de vez en cuando para ayudar a la cosecha o para matar monstruos los cuales vienen de un valle cercano. Esta info le re sirve a nuestro prota ya que está cansado de solo comer goblins. En el atardecer mientras Fate caminaba lo más chill se cruza con una minita pero la mina le dice que solo vino a matar los monstruos que les nombré recién pero mejor se los deja nuestro prota así que se va. Re buena gente así que al otro día vemos que en el lugar donde se hacían las cosechas de uvas está todo hecho miércoles. Cuando todos van a investigar vemos que los culpables eran los monstruos que mencionó el tipo de antes llamado Kobolds pero no estaban solos ya que con ellos hay un Kobold más grande y que es más fuerte ya que es de nivel 50. Gris dice que este tipo de monstruos son llamados Bestias Coronadas y sí son mucho más fuertes que los monstruos normales. Roxy y el pueblo deciden que irán a la mañana siguiente a pelear contra este Kobold. Al oír esto nuestro prota decide aprovechar la noche para ir él mismo a derrotar a los monstruos ya que el ser de nivel 50 es demasiado poderoso para Roxy y los demás. Nace la noche y nuestro prota se presenta en el lugar. Nuestro prota saca su arco y literal empieza a matar a todos los Kobolds. Lo malo es que siente que su hambre no se termina así que tiene que matar al Kobold más grande la Bestia Coronada. Cambia su arma a una espada y se acerca para tratar de matarlo pero este bicho es re fuerte y se le complica. Siendo ahora una ballesta con derremil fachera. Le disparan y ahora sí lo matan. De repente a nuestro prota le empieza a doler todo su cuerpo debido a que absorbió demasiadas almas. Al día siguiente Roxy y los demás ven toda la escena y se preguntan ¿Quién chucha hizo todo esto? Después vemos como antes de irse al pueblito a ella habla a solas con nuestro prota. Ella le pide como un favor que cuide y permanezca al lado de Roxy y que la apoye en todo ya que se dio cuenta que su hija sonríe cuando está con él y encima ella nota que nuestro prota es re buena gente y no se equivoca es un capo. Nuestro prota lo tiene que pensar ya que se siente mal al saber que en el fondo están engañando a todos escondiendo a su habilidad secreta Kula. Y esto es un problema porque en una noche luego de matar a unos goblins se da cuenta que estos ya no lo alimentan como antes sintiendo que es insuficiente y necesita más. Las malas noticias no paran porque cuando Faye estaba pensando en el bar se entera que los Belric o sea la familia de los tres hermanos de alguna manera consiguieron mover los hilos para que en la próxima salida a Galia que es donde murió el padre de Roxy los que vayan sean los Hertz o sea Roxy. y así sacarse a los Hertz de encima ya que lo consideran un estorbo entre las familias. Nuestro prota trata de convencer a Roxy de que no vaya pero ya es demasiado tarde y encima nos enteramos que Jado va a realizar una búsqueda para matar a Cadáver o sea nuestro prota. A estos hijos de la grandísima recontarremil fruta boludo literalmente son unos basuras y dicho y hecho cuando llega la noche Jados y otros random más se ponen a matar a nuestro prota entonces los randoms atacan a nuestro prota todos juntos pero Faye los derrota sin matarlos dejándolos inconscientes otros se recagan y salen corriendo así que quedan solos nuestro prota contra Jado. Jado también estaba recontarremil asustado y más encima cuando nuestro prota le saca la máscara revelando su identidad y ahora sí lo hará pagar. Jado ataca a nuestro prota con su espada sagrada lamentablemente para él Faye es demasiado fuerte y se le aparta a la mitad después le hacía recordar todas las humillaciones que le hizo repitiendo las mismas palabras cuando lo maltrataban. Nuestro prota agarra Jado y le choca la cara contra varios árboles dejándolo desfigurado no solo eso sino que lo lanza y le tira un rayo de su ballesta dejándolo literal hecho miércoles pero hecho recontarremil miércoles Faye se le acerca y el pelotudo este le pide piedad sin embargo nuestro prota dice que esto es su venganza así que lo mata. Bien boludo al fin un prota que mata a los enemigos y no los deja vivir boludo no es que sea forro pero siempre cuando en una serie cuando matas a cuando no matan a un enemigo este chabón sigue con bronca reúne un ejército más grande y termina matando a alguien cercano al prota o al prota así que hay que matarlos cuando se tiene la oportunidad nuestro prota absorbe su habilidad de espada sagrada y grill la usa para mejorarse a sí mismo pudiendo así convertirse en una guadaña ricón de remil fachera boludo al otro día vemos como roxy va a partir a galia y nos enteramos que este viaje dura 3 años así que los sirvientes e incluido nuestro prota se despiden re tristes pero tranquis porque nuestro prota decide sin que roxy se entere viajar también a galia para poder protegerla así que god en otra escena vemos como roxy ahora ocupará el puesto del líder que dejó su padre ahora comandando las tropas con el objetivo de matar un dragón celestial que despertó en galia y mató su padre antes ahí conocemos dos nuevos personajes esta chica llamada miria y este tipo llamado mugan el cual participaba en las peleas junto al padre de roxy por otro lado vemos a la hija de mugan esta científica llamada reine la cual está investigando los restos de los goblins que nuestro prota mató y descubre que los daños fueron provocados por una de las armas del pecado capital o sea grid pero cortan todo ahí vemos como nuestro prota hace una parada en un pueblo llamado tetra este pueblo fue donde vivió hace 5 años antes de que escape de la capital cuando su papá murió en un bar un tipo estaba pidiendo ayuda a unos guerreros para matar unos monstruos que amenazaban el pueblo pero es rechazado y maltratado hasta que nuestro prota se le acerca y resulta que este tipo se llama set y fue uno de los que le hacían bullying a nuestro prota cuando era un niño se acerca una dulce venganza me parece vemos un mini flashback del pasado donde efectivamente set y otros niños molestaban a nuestro prota diciéndole inútil y tirándole piedras y no solo eso nos enteramos que el alcalde o sea el padre de set cuando el papá de fate murió el muy hijo de la gran fruta echó a nuestro prota del pueblo llamándolo inútil porque consideraba una molestia que alguien se haga cargo de él set le ruega ayuda a nuestro prota y el acepta y si a pesar de que él tiene rencor hacia set fate quiere proteger al pueblo ya que tiene recuerdos con su padre así que nada después van a ver al padre de set el alcalde y el viejo pelotudo sigue tratando a nuestro prota como una escoria creyendo que es re débil y que no hará nada contra los humanos al ratito vemos como set invitó a nuestro prota a su casa nuestro prota le pide información sobre los monstruos que aparecieron en el bosque set le cuenta que son una especie de monstruos voladores y como en el pueblo son re pobres no pueden contratar buenos guerreros que los puedan derrotar de un segundo a otro la hija de set le da un caramelo a nuestro prota al ratito mientras se naban de repente nuestro prota se desmaya esto debido a que el hijo de remil del padre de set le dio a su nieta ese caramelo para que se lo dé a nuestro prota y así usarlo como sacrificio para los monstruos lamentablemente los dragones ya habían llegado al pueblo y empezaron a destruir y matarlos a todos por suerte set logra despertar a nuestro prota diciéndole que todo es culpa de su padre nuestro prota sale y ahora es la hora de los sopapos fate decide usar la forma de guadaña de grid entre varios dragones lo atacan con una bola de fuego gigante pero nuestro prota tirando la guadaña los mata a todos y de paso roba la habilidad de fuego quedando ahora sí solamente el líder la pelea no dura mucho porque el dragón se acerca pero nuestro prota con su guadaña lo corta lo hace miércoles al amanecer vemos que literal casi todo el pueblo quedó destruido y no solo eso sino que también la mayoría de gente murió incluido el alcalde set decide que ir a otro pueblo junto a su hija para buscar trabajo le pide a nuestro prota que lo golpee para compensar el bullying que le hizo cuando era chico y lo hace quedando ahora sí todo bien nuestro prota visita la tumba de su padre diciendo que a pesar de que el pueblo desapareció los recuerdos siempre vivirán en él dejándonos una linda escena al ratito vemos cuando nuestro prota se dirige al siguiente pueblo en el camino unos ladrones iban a robar el carruaje en el que viajaba nuestro prota pero cuando Fedro iba a su papear de la nada aparece la minita de antes la cual los derrota con un arma muy parecida a Greed y pide viajar junto a Fate en el camino nos enteramos que la minita se llama Mine y su habilidad es la ira y sí su arma es una de los pecados capitales un hacha llamado Sloth después vemos que llegan a un reino llamado Lanchester en el que estaba este tipo de payaso de pelo verde que es caballero sagrado llamado Rudolf en este lugar se iba a preparar todo para el viaje de Galia o sea que sí Roxy viene en camino al rato nuestro prota y mine que se quedó dormida en un hotel Greed decide explicarle sobre los pecados capitales a nuestro prota gula ira avaricia pereza lujuria envidia y soberbia son habilidades que nacieron para desafiar a los dioses por eso se las llamó pecados capitales y bueno eso re cortita la explicación a la noche Fate se pone a matar a los golems de arena porque le dio hambre lo hace fusionando la bola de fuego con sus flechas hasta que aparece la vista coronada de los golems de arena el cual está poniendo en aprietos a unos guerreros nuestro prota pelea usando casi todas sus armas hasta que logra matarlo con una ballesta combinada con una bola de fuego para ahora si obtener la habilidad la tormenta de arena al otro día cuando Fate reclama su recompensa aparece el agrandado de rudol para decirle a nuestro prota que ahora estará bajo su mando ya que se enteró que derrotó al golems de arena pero por suerte mine lo manda a la recontrachucha así que los dos escapan del pueblo después mientras iban en carruaje vemos como mine se re enoja y culpa de ella se rompe una de las ruedas teniendo que parar en un pueblito cercano y si ella se enoja bastante fácil por su skill de ira cuando nuestro prota entra al pueblo busca un lugar para quedarse para eso busca al alcalde que resulta que es este viejo fachero de acá que también es un caballero sagrado pero jubilado antes de conseguir un lugar para quedarse le proponen a nuestro prota recargarse a espadazos lo hacen y el viejo es re fuerte pero termina ganándole nuestro prota el viejito entonces le dice que si se puede quedar pero con la condición de que lo entrenará le dice que se dio cuenta que Fate sabe pilar contra monstruos pero contra humanos le va a costar resaltándole que tiene mucho más potencial ojo se picó Fate acepta y nos enteramos que el viejito se llama Aaron Barbatos pasan pocos días y vemos como Aaron entrena a nuestro prota en combate mano a mano haciendo que mejore un montón una noche mientras cenaban Aaron cuenta que en un castillo llamado Hausen que estaba cerca de por ahí hace 15 años era de él sin embargo la realeza lo ordenó abandonarlo y en ese tiempo apareció una bestia coronada que mató a todos incluido a su esposa y su hijo Fate siente la necesidad de ir a ese castillo así que Aaron decide también acompañarlo y así dejar descansar su pasado los dos van y se infiltran sin problemas cuando llegan se meten a una habitación en la que está la esposa y el hijo de Aaron pero todo era una trampa una magia de ilusión son en realidad cadáveres siendo controlados Greer le dice a nuestro prota que si mata a estas almas esas almas se irán al infierno debido a su habilidad gula así que Aaron le dice que él se encargará de su familia mientras que nuestro prota va a buscar la bestia coronada nuestro prota se mete a otra habitación y lo encuentra y este monstruo es de nivel 100 nuestro prota lo ataca pero los monstruos llaman más cadáveres para ayudar así que nuestro prota no los puede matar por suerte aparece Aaron el cual usa una magia de luz pero no es suficiente así que Faith desea usar el arma de su hijo y juntos realizan esta magia de luz y terminan derrotando a la bestia al final las almas de su esposa y su hijo pueden descansar en paz Aaron se despide de ellos dejándonos una escena muy emotiva Aaron le da plata a Mine para cuidar el pueblo mientras él no estuvo y se nos revelan que Aaron la conoció hace 50 años cuando aparecieron los monstruos Mine da a entender que no es humana pero hasta ahí porque se va al final del capítulo vemos como los dos Belric que quedaban Memil y Rafale encontró una piedra curativa la cual Rafale quiere usar para buscar la inmortalidad también se enteran que su hermano Jado murió y el responsable es cadáver dejándolos impactados en el siguiente capítulo Roxy llega a Hausen con la intención de matar a la bestia coronada que estaba allí sin embargo se encuentra con Aaron el cual ya conocía a Roxy por ser amigo de sus padres Aaron informa que la bestia sagrada ya fue derrotada pero no por él sino con la ayuda de un guerrero sin revelar su identidad Roxy pregunta quién es el guerrero pero Aaron se niega a decirlo ya que Faith le pidió que sea secreto después de esto Aaron propone entrenar a Roxy al darse cuenta de que se dirigía a Galia volviendo a Faith y Mine ellos se siguen adelantando llegan a unas ruinas en donde anteriormente se produjo una batalla en este lugar Mine dice que nació pero no se acuerda nada más en este lugar hay un huevo gigante de un monstruo llamado Quimera el cual es la fusión entre varios monstruos y es muy peligroso Mine dice que lo tiene que derrotar así que ella lo ataca y del huevo sale la Quimera la cual en el núcleo tiene el cuerpo de la chica este monstruo los ataca con lava logran salvarse y nuestro pota trata de hacerle daño pero es inútil ya que la Quimera usa regeneración y está re rotísima Mine por suerte logra cortarla con el hacha sin embargo la Quimera cambia de transformación haciendo que le salgan alas nuestro pota se siente impotente debido a que siente que Mine lo tiene que proteger a él entonces desea activar su modo ambiente para ganar más poder entre los dos logran hacerle alto daño a la Quimera dejándola muy mal herida pero el bicho este crea una barrera y cuando Faith la trata de romper la Quimera se está escapando Mine entonces lanza a nuestro prota con su hacha y Gris evoluciona a una nueva arma con dos cuchillas nuestro prota se infiltra en el centro de la Quimera pero esta estaba por explotar en una escena muy corta vemos como se activa la telepatía de Faith en donde vemos escenas del pasado de esta chica que era la Quimera donde aparece Mine luego se nos revela que esta chica también posee una skill de los pecados capitales y era una amiga de Mine que lamentablemente perdió el control y se convirtió en una Quimera gracias a esto el prota le hace prometer a Mine que si se descontrola que la mate para que no cause daños Mine acepta y se abrazan al final los dos se separan momentáneamente Mine porque quería reconstruir su pueblo y nuestro prota porque tenía que ir a Galia ah y vemos también que nuestro prota consiguió un escudo así que God Faith llega a Babilonia una ciudad cercana a Galia este lugar había sido visitado anteriormente por Greed y su dueño anterior que se murió cuando nuestro prota entra a la ciudad Roxy llega poco después lo que lo pone full nervioso de repente el prota comienza a escuchar voces que le advierten que Roxy morirá en este pueblo pero no sabe quien se lo dice Roxy habla con Northern el caballero sagrado a cargo de Babilonia que de paso le revela que estuvo presente cuando murió su padre Roxy le dice que se quede tranqui que ahora hará lo posible para defender a Galia de los monstruos volviendo con nuestro prota vemos como está buscando un lugar para alojarse en eso encuentra una tienda de armas nuestro prota le quiere comprar una vaina o sea la cosita para guardar las espadas para Greed pero básicamente le rompen el tuje con el precio así que se va a la mierda por suerte unos tipos le ofrecen chambear con ellos para ganar unas moneditas matando monstruos pero nuestro prota los rechaza como todo un fuckboy y los tipos se remir asustan Greed dice que Faith debería mejorar su imagen para no dar tanto miedo así que nuestro prota decide salir a cazar monstruos para conseguir unas moneditas nuestro prota sale a cazar y se encuentra con una banda de manadas de orcos ahora es la oportunidad perfecta para probar su nuevo escudo lo activa y no solo sirve para defender también para atacar corriendo logrando así matar a todos los orcos muy fácilmente godo boludo al rato nuestro prota van a canquear las orejas del orco por monedas de oro pero unos tipos random que también habían salido a cazar se la repudren diciendo que esa recompensa les pertenece obviamente nuestro prota lo supapea a todos lo malo es que llamó mucho la atención haciendo que aparezca Roxy Roxy le pide explicaciones a nuestro prota el cual no le va a revelar su identidad por suerte Roxy lo perdona el castigo ya que Fait le dijo que actúa en defensa propia Roxy le dice que todo bien y le pregunta cuál es su nombre a lo que nuestro prota responde que es cadáver y también la waifu le dice que debería cuidar más su apariencia porque se ve bastante vagabundo así que nuestro prota sale corriendo apenado diciendo que mejorará su outfit por suerte el dueño de la tienda de armas le ofrece ropa gratis a modo de publicidad ya que se enteró que nuestro prota derrota a una banda de gente así que sí nuestro prota se pone su nueva skin y a la miércoles full fachero boludo literal parece un suscriptor mío al ratito cuando entra en un bar hay una chica que llama la atención de todos y por alguna extraña razón de nuestro prota también la chica se acerca y hasta sabe el nombre de nuestro prota esta chica revela llamarse Eris y tiene el pecado capital de la lujuria ah con razón nos revela que literal ha estado vigilando a nuestro prota desde siempre desde que fue guardia hasta ahora pero estaba esperando que se hiciera más fuerte para hablar con él la razón por la que lo quería contactar es porque le dice que su otro trabajo es ser sentinela del reino o sea vigilante y ella puede saber lo que pasará y aprobarlo si es beneficencia del reino entonces Eris dice que en Galia Roxy morirá ¿cómo? se preguntarán les explico el odio se va acumulando poco a poco hasta que se manifiesta en una bestia coronada como la que vimos antes pero esto también puede pasar entre los humanos Eris cuenta que el odio que dejan los caballeros sagrados por la discriminación la opresión y demás sumando a la única caballera que es querida por todos es decir Roxy provocará que cuando se muera se forma un superhumano con un gran poder que en un futuro será importante para defender el reino supuestamente básicamente la tipa le dice que es necesario que Roxy muera nuestro pota se va a recontar Remil enojado y no le importa si esto está destinado a pasar o quien lo planeó él jamás va a permitir que Roxy muera así que irá a protegerla en el siguiente capítulo nuestro pota ahora sí quiere comprarle una vaina a Grid pero el problema es que para fabricarla se necesita un cristal mágico que solo se encuentra en Galia así que habrá que ir nuestro pota mata una banda de orcos y mientras descansaba tiene una mini pesadilla en la que ve a la chica que antes era la quimera junto a Jado y la demás gente que mató pero era todo un sueño luego despierta y aparecen bestias coronadas que en este caso son salamandras así que nada a sopapear mientras Roxy y sus tropas descansaban en Galia debido a que querían llegar a unas montañas de repente hizo atacado por una banda de bestias las cuales parecen ir todas contra Roxy por suerte nuestro pota salvo el día matándolas a todas eso sí cuando se fijan los cuerpos se dan cuenta que las salamandras tienen un símbolo raro y como parecía que todas iban a atacar a Roxy no sé cuando llegara a las montañas esas de Galia Roxy le agradece y nuestro pota se despide después nuestro pota se adentra en un bosque buscando el cristal mágico que dijo antes de repente ve a Eris pero la mina se desaparece pero no solo vio eso también ve en una montaña que había una quimera que por suerte no tenía núcleo y estaba desactivada como si estuviera puesta ahí a propósito al mirar mal las montañas nota que parece que hubieran más quimeras por ahí sospechando que la responsable podría ser Eris de repente Faith escucha un ruido de monstruos en el lugar donde estaba Eris así que corre para allá llega y el ataque era obra de esas mismas quimeras que vio en la montaña pero se da cuenta que son otras quimeras debido a que el núcleo eran monstruos normales así que Faith y Roxy pelean en equipo y juntos logran derrotar a la mayoría de quimeras pero dije la mayoría porque uno salta re alto y cuando cae rompe el suelo haciendo que Faith y Roxy caigan nuestro pota agarra a Roxy de forma fachera y los dos caen desmayándose pasa el ratito y nuestro pota despierta primero y se da cuenta que no tenía la máscara puesta Roxy despierta y por suerte Faith logra colocar la máscara salvando su identidad donde quieren ir a buscar suministros ya estaba hecho cenizas y que por alguna razón cadáver le recuerda a alguien que conoce obviamente a nuestro pota que ahora mismo supuestamente está en la capital pero por alguna razón siente que lo tiene al lado Faith se hace el boludo y le dice que ella es re buena gente y que seguro que su amigo debe estar re joya si dale hacete lo boludo no más de repente a Faith le entra el hambre y la razón era porque la quimera se aparece por suerte con la guadaña nuestro pota lo mata Roxy aparece y de la nada el lugar se derrumba y podemos ver los cristales mágicos que Faith buscaba así que godo boludo buenas noticias al fin al final Roxy regresa con sus amigos así que todo bien todo coyecto en la escena final del capítulo vemos un tipo enmascarado muy parecido a nuestro pota pero nos cortan la escena pasa un mes y vemos como Roxy desafía un duelo a nuestro pota ¿por qué? porque Faith estuvo involucrado en peleas y daños porque bueno lo pelean y él se defiende y si si a uno lo joden es lo lógico defenderse ¿o no? entonces Roxy le propone que se una al ejército pero nuestro pota no quiere así que le dice que si pierde el duelo entonces irá al calabozo nuestro pota acepta pelear y por fin vemos la vaina y funda facheritas que le compró a Grid nuestro pota pelea usando la funda de su espada como para hacerse el fachero pero Roxy se la recomplica como sabemos es re fuerte Roxy le rompe un poquito la máscara a Faith y le dice que si no peleará en serio se la romperá toda revelando su identidad nuestro pota usa la habilidad de caballero sagrado que robó y le estaba por ganar pero de repente ve que Roxy tiene en su collar la gema que le regaló anteriormente así que se distrae y pierde pero bueno luego se va mientras nuestro pota pensaba en su cama que tiene que volverse más fuerte para alcanzar el nivel de poder del dragón celestial de Galia de repente suenan las alarmas y si resulta que se viene una estampilla de monstruos así que Roxy y el ejército los irán a enfrentar nuestro pota observa la escena y parece que el ejército de Roxy lo tiene controlado pero en el suelo se da cuenta que se aproxima un monstruo recontarrimil poderoso así que fusionando varios poderes le pega un flechazo y el monstruo se revela siendo una bestia coronada de nivel 440 y no solo eso también tiene el logo raro que vimos en las otras bestias esta babosa rara le tiene una lluvia de ácido a nuestro pota se logra proteger con el escudo y lo ataca con un flechazo pero el monstruo se divide y vemos que manda a otros como él a atacar el ejército de Roxy nuestro pota fusiona su ballesta con fuego y le da uno y parece que lo mató porque activó su habilidad de gula pero el bicho sigue vivo y el responsable es el enmascarado misterioso que vimos antes y que también tiene un arma de los pecados capitales nuestro pota cree que es Eris las babosas se tragan a nuestro pota pero él se deja a propósito para acabarlas por fin desde dentro ahora si trata de atacar al enmascarado pero no le hace nada esto es porque Feit ya alcanzó el nivel máximo que puede tener un humano y este tipo es más resistente porque está al nivel de dominio de que quiere decir poderes inhumanos el enmascarado lastima de gravedad a nuestro pota porque es demasiado poderoso Feit casi derrotado y sin ganas de perder el tiempo decide usar todo su skill de gula para alcanzar el dominio de o sea el poder inhumano al hacerlo logra ponerse a la par con el otro tipo le rompe la máscara y se nos revela que su identidad es Northern este tipo busca matar a Roxy así que inmediatamente llama al dragón celestial el cual se dirige a donde está Roxy nuestro pota trata de detenerlo pero Northern no lo deja el dragón llega a donde estaba Roxy y la ataca con todo estando casi por matarla pero justo aparece nuestro pota con su escudo salvándola el ataque del dragón es muy poderoso tan así que nuestro pota logra detenerlo pero se le rompe su máscara dejándole ver a Roxy que siempre se trató de Feit mientras ella empieza a llorar Feit se disculpa le dice que huya y se despide para ir a la batalla final Feit usando un nuevo poder inmoviliza al dragón quedando cara a cara contra Northern la pelea estaba muy pareja pero Northern logra sacar ventaja cortándole el brazo a nuestro pota pero era mentira porque nuestro pota sacrificó su brazo para usar una magia de ilusión apareciendo por atrás y clavándole la espada cortándolo a la mitad y si lo logra matar de repente nuestro pota vuelve a entrar al mundo que había soñado antes ahí estaba la chica que antes fue la quimera llamada Luna ella le dice que estuvo todo este tiempo calmando la gula de nuestro pota pero que ahora no lo podrá ayudar más diciéndole que si come el dragón celestial perderá el control nuestro pota se caía de ese mundo pero alguien lo salva y resulta que es grid en su forma humana y le dice que es hora de volver y si es alto fachero fate le agradece a Luna por la advertencia pero le dice que no puede dejar al dragón vivo y regresa al mundo real con lo último que le queda y con un solo brazo pelea contra el dragón el cual es nivel 1500 lanza a grid y luego de un espadazo épico logra cortarlo a la mitad derrotándolo pero empieza por tener control entonces antes de que se vuelva más poderoso decide pasarle los atributos a grid para que suba de nivel y así cuando pierde el control no sea tan poderoso fate está por descontrolarse entonces aparece mine lista para cumplir su promesa de matar a nuestro prota como había acordado mine lo estaba por matar pero aparece roxy y lo salva roxy le empieza a recriminar lo que iba a hacer y empieza a llorar logrando que la gula de nuestro prota se calme nuestro prota se tranquiliza pensando que de tanto que quería salvar a roxy al final ella lo salvó a él entonces roxy le dice que es hora de volver pasa una semana y nuestro prota despierta del coma y lo que hay era visitar eris y mine ah y recupera a grid que se lo había olvidado por ahí eris entonces decide pedirle ayuda para desarrollar un humano coronado para proteger el reino le dice que en realidad el otro plan de matar a roxy fue obra de la arma de northem llamada envy y si también le cuenta que en realidad northem siempre fue controlado por envy para evitar que caiga en otras manos mine literal lo tiró a la chucha fuá alta solución che no es como que nadie puede pasar por ahí y la agarra no para nada pero bueno digámosles que si nuestro prota acepta teniendo como objetivo aparte de descubrir por qué nació con la skill de gula eris le dice que se tiene que ir ya que actualmente es peligroso para roxy que él se quede por su gula roxy había ido a comprar uvas para fate y cuando va a su cuarto nota que ella no estaba pero dejó una notita en el cual se despide prometiendo volver a verla algún día lo cual emociona a roxy y vemos un mini flashback del pasado en el cual se nos revela que la caballera que lo trató amablemente cuando todos lo trataban mal era roxy roxy entonces jura fortalecerse para cuando vuelva a ver a fate en otra pequeña escena vemos como rafae trama algo con la piedra filosofal y alegrándose de que nuestro prota haya matado a jado pero nos cortan todo ahí en la escena post créditos vemos que nuestro prota logra recuperar su brazo en la última escena fate vuelve a galia para pelear con más monstruos y así ser más fuertes junto a su gran compañero grid porque si las aventuras continúan en una segunda temporada porque así termina este anime resumido y bueno gente espero que les haya gustado un montón el resumen estoy muy contento con este nuevo formato espero que ustedes también ya saben que se pueden suscribir darle like comentar que yo leo todos los comentarios y la palabra para que pongan en el final de los comentarios o sea en el final no abajo en los comentarios para saber que llegaron hasta el final del video va a ser control de aire los que pongan control de aire le van a estar dando corazositos en los comentarios así que nos vemos en un próximo video chao espero que les esté gustando que estés más activo gente la verdad me estoy esforzando un montón espero que le vaya mejor al canal esperemos